Música Como amante Como amante El tiempo va borrando tantas cosas Pero hay cosas caprichosas Que no se dejan borrar Fui tu amigo Fui tu amante Y no lo puedo olvidar Y así Tirando penas al viento Espero solo el momento De volvernos a encontrar Como amigos Como ángel Como lo que el tiempo No pudo borrar Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Es que solo me interesa Ser tu amigo Ser tu amante Quedarte en tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones Y al pensar en tu edad Es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Como amigo Como amante Como amante Y así Y así Tirando penas al viento Espero solo el momento De volvernos a encontrar Como amigos Como ángel Como lo que el tiempo No pudo borrar Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Es que solo me interesa Ser tu amigo Ser tu amante Llenarme de tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones Y al pensar en ti Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Como amigo Como amante Como siempre Como antes Como amigo Como amante Pero hay cosas caprichosas Que no se pueden borrar Fui tu amigo Fui tu amante Y eso no lo puedo olvidar Como siempre Como antes Como amigo Como amante Llenarme de tu sonrisa Llenarme de tu sonrisa Ese es mi único anhelo Ese es mi único anhelo Para de una vez demostrarte cariño Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Como siempre Como antes Como amigo Como amante Como amante Como amigo Como amante Como amante Como amante Approxar творir Ese es el resultado Y con el Como siempre, yo quiero quererte Como antes, yo quiero adorarte Como amigos, estar contigo Para amarte, para besarte Como siempre, porque aún recuerdo Como antes, aquellos momentos Como amigos, que compartimos Para amarte, en nuestro idio Como siempre, se desborda la pasión Como antes, pasión que enloquece Como amigos, que ya no nos estremece Para amarte Como amante, te quiero yo Como amante, te quiero, te quiero yo Tú y yo, mamita Tú y yo, tú y yo, nada más Como amante, te quiero yo Como amigos, como amante Tú y yo, mamita Como amante Como amante Como amante Gracias por ver el video.